Después de 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erick Rubín dieron fin a su matrimonio. Durante años, la pareja enfrentó más de un rumor de ruptura, infidelidad, una mala relación entre ellos y la pérdida de un bebé, situación que ambos parecían haber superado como pareja y solificado como matrimonio. A través de un comunicado, la conductora informó que cada uno seguiría su propio camino, lo que causó revuelo pues nadie vio venir la ruptura. En una entrevista anterior, la conductora recordó que luego del primer reencuentro de Timbiriche se encontraron en diferentes lugares. Desde que se cortó el pelo, hubo algo que me llamó la atención. Entonces nos encontramos en un bar y el amigo de Erick me dice, oye, ¿cómo ves? Que este dice que serás la madre de sus hijos. Allí me siento y en el momento nos tocamos los brazos, como comúnmente se llama ñañaras, y nos tocamos los brazos. Andrea Legarreta contó que ese día le dijo que tenía novia en Europa, pero le pidió su número de teléfono para invitarla al estreno de Ren, obra de teatro que protagonizaría meses después. Sin embargo, la reacción de sus padres no fue muy buena, aunque no había pasado nada, la señora Isabel de Legarreta le advirtió, ni se te ocurra. Cuando les dije a mis papás que estaba con Erick Rubín, se les derrumbó la cara, evitaba verlo porque no quería problemas, y pensé, tal vez si es verdad, dijo Andrea, quien terminó saliendo con él después de una presentación de Ren. Amigos de la conductora confirmaron que la mamá de Andrea les pidió que la persuadieran para que se alejara de Erick Rubín. Luego de seis meses de relación y sin el apoyo de la familia de Legarreta, Erick le propuso matrimonio a Andrea en la celebración 200 representaciones de Ren. Andrea aseguró que ese momento fue muy emocionante y de mucha alegría para ella, hasta que llegó a su casa y su mamá la recibió. Estaba impactada, creo que mejor debió haberme felicitado, fue muy difícil para ella, y aunque la abrazó, no confiaba en la decisión que tomó su hija. El primero de abril se llevó a cabo la oda en las playas de Acapulco, aún sin el apoyo de los padres de Andrea, quienes años después se arrepintieron del trato que inicialmente le dieron a Rubín. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué opinas de la relación de Andrea Legarreta y Erick Rubín. Déjanos tus comentarios.